Bueno, la verdad que sí, fue un fin de semana productivo, avanzamos mucho con el auto, logramos hacer muy buenos tiempos, muy buenos parciales, y en la clasificación quedamos 19, éramos 25, pero hasta el puesto 10 estábamos a centésima de los otros pilotos, estábamos muy pareja la categoría, y bueno, en la final la verdad hicimos una gran serie, siguiendo todo el pelotón, terminando a un segundo de la punta, así que bueno, muy valorable, porque estábamos muy juntitos todos, así que la verdad es bien. Exactamente, se notaba ya que no te distanciabas tanto, y que te mantenías allí llevándolo, y eso es muy positivo para seguir creciendo, para que ustedes vayan tomando todos estos datos para seguir mejorando. Sí, seguro, después cada vez que bajamos el auto está puesta la telemetría en los autos, así que nos sentamos a ver todo el desarrollo de cómo se comportó el auto en el circuito, bueno, y evaluamos ahí que teníamos que mejorar para la final, yo, unas partes en el circuito que podía hacerlas mejor, por ahí levantaba en la curva 4 un poquito, y había que hacerlo un poquito más a fondo, bueno, eran todos defectos que habíamos mejorado para la final, y bueno, así fue, en la final largábamos decimano, y en la segunda vuelta teníamos que pasamos 4 autos, veníamos decimano cuartos, bien, y bueno, se nos rompe la tercera, pero pudimos terminar en segunda y cuarta, terminamos, pero si el auto no se los hubiera roto la palanca y la tercera, hubiéramos entrado entre los 10, porque el auto había agarrado ritmo, y había mejoración en esas partes que tenía que mejorar, veníamos muy bien. Qué bárbaro, todas estas cosas que también ayudan para ir mejorando, para ir viendo antes, casualmente se cumplen, bueno, no sé cuántos años de la primera carrera en las rutas, y yo pensaba de aquellos locos que salían a la ruta, entre ellos Rizzati, aquí que nos congrega y que uno piensa en la historia, a esta realidad de ahora que se va modernizando todo, y vos conoces mucho de esto, porque también tu trabajo te lleva a conocer y a instalar en los campos cómo tienen que ir trabajando, por dónde tienen que ir, y también ahora lo conoces y lo vas manejando en la pista, ¿no? Así que todo es crecimiento. Sí, seguro, hoy la tecnología se metió en todos los ámbitos, y hay que hacerle caso, esto nosotros de telemetría nos ayuda muchísimo, nosotros haber logrado como anduvimos este fin de semana, solo, sin nada, le hubiera costado dos años de carrera. Esto nos achicó terriblemente los pasos, hay que hacerle caso, y me imagino semejantes pilotos si hubieran tenido todo esto, no se hubieran volado. Pues la verdad que esto es algo increíble, y hay que hacerle caso, vos te bajás y ves y vas y mejorás, y está todo, como te dice, la telemetría, en esto no hay que portearle nada, hay que hacer lo que te dice la telemetría y mejorar, pero abismazmente, sí, es algo increíble. Bueno, más allá de ver la caja de cambio y todo eso para la próxima, y bueno, ir a hacer algunos recambios, pero ahora hay un importante impas. Sí, la verdad que sí, ahora se paró en dos meses, pero bueno, estamos viendo con el tema del auto, a ver si lo podemos traer a Vicuña Maquena para hacerle algunas cosas a nosotros acá. El motor, la verdad, quedó muy bien, los chicos ahí hicieron el leva nueva, la tapa, estuvieron haciendo cosas, carburación, y el auto apareció, el motor es un motor de punta, y ahora queda hermanarlo con el auto y mejorar yo, yo sé que tengo cuatro o cinco defectos ahí entre los cuartos que los tengo que bajar yo, pero bueno, eso es con trabajo, dedicación, tengo que salir a hacer alguna actividad física también, arriba del auto se pone muy grave la temperatura, el domingo, la verdad que lo sufrí arriba del auto, hay que hacer el físico también, prepararse físicamente, y bueno, yo creo que vamos a tener un buen 2021, vamos a llegar a ganar alguna carrera, estamos muy muy certas y venimos trabajando muy bien. Qué bueno, qué bueno ese positivismo, porque también le da pie a todos los pilotos, a todo este grupo de pilotos que realmente trabajan mucho en el taller, yo recién te presentaba, y pensaba en que todos conocieron ganar carreras, y eso a lo que aspiran, a seguir mejorando, son muy luchadores, así que bueno, ojalá que tengan todos un 2021, como se lo merecen, y lo esperan, Sí, sí, aparte los chicos en el motor, están haciendo un trabajo increíble, no solamente atendieron el motor mío, atenderon varios motores del equipo mío, que la verdad que me vieron muy bien, se están haciendo conocidos en el ambiente también, ahí ya ves que cuando uno empieza a mejorar, y a andar, ves que ya empiezan a parar la oreja, ves quién te lo arma, quién hace esto, quién hace el otro, y yo creo que los chicos van a llegar a un muy buen puerto, porque están haciendo las cosas muy bien, así que yo creo que Esteban y el Nico, que le da una mano terrible al Esteban, yo digo que son como el pausipol, si no están juntos no funcionan, tienen que andar juntos, van a tener muy buenos resultados, ni coro a pista, porque yo te digo, agarraron un motor y en un mes, funcionan a andar como los otros, entonces eso es muy valorable. Sí, sí, esto da pie también para que otros se animen, yo veía que también a Marcelo, Mugersa también, que se animó a estar en pista, y así puede ser un incentivo para muchos otros, ¿no? Seguro, seguro, todo se puede, Marcelito está incursionando en el FIES 100, también está yendo muy bien, va trabajando como nosotros, de a poco, porque en todo orden de la vida, siempre digo, en todas las cosas que hay que hacer, hay que hacerlo con dedicación, con esfuerzo, y bueno, llegar a buenos resultados, a todos los trabajos, nada viene de arriba, en otro ámbito de la vida hay que trabajar, y ponerse un objetivo y todo llega, pero la verdad que sí, esto entusiasma un montón de gente, por ello, chicos que están, que pueden empezar en los kart, y saben que pueden seguir en los autos, uno tomó el ejemplo, que yo tomé el ejemplo de verlo correr al Mario, de estos cuervos también, y bueno, uno trata de poder hacer lo mismo, entonces yo creo que, tenemos que dejar en el camino una enseñanza, para que esto no se pierda, que el automóvilismo siga, a veces, a veces. Muchas gracias. Gracias.